Al calor de tus dulces, palabras persuasivas, se encienden tus pupilas con luces de esperanza. Desde el tu cuerpo tiembla como flor sensitiva, y en tu rostro apacible una lágrima avanza, sueño con el poema de tu pasión furtiva. Entre caminos abren, reseñas montananzas, sueño con la angustiosa sensación emotiva, de buscar en la vida algo que no se alcanza. Más no llores, oh virgen tropical de mi anillo, que debe ser el mundo para piedra al cielo, por conquistar la gloria de tus carnes morenas, para que en un paisaje marino y sin invierno, vivamos la tragedia de nuestro amor eterno, de una playa silente sobre la tibia arena. Más no llores, oh virgen tropical de mi anillo, que debe ser el mundo para piedra al cielo, por conquistar la gloria de tus carnes morenas, para que en un paisaje marino y sin invierno, vivamos la tragedia de nuestro amor eterno, de una playa silente sobre la tibia arena. Gracias. 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 Gracias.